Señora Luli, para que se acuerden Soy el escudo Cuando sientas la cara a la mirada Y aún es excepción Ahora si acaso De que la memoria recuerda a mi Si no te sigues esperando Con ansias siempre esperé Pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré Tu pobreza ni tu amor Y tus besos Por amarte Con toda mi vida Y con palabras de rey Infortunada Puse en tus manos Y con ella te fuiste A un rey pobre Dejaste con ganas De volverte a ver A un rey pobre En las bonjas Llevando día y noche Y sufriendo de amor En sus manos Lleando un recato Sin vestir a nadie Sin vestir a nadie A ver Su valor Inventar las torres Más altas Por eso Por eso un rey pobre Llevando día y noche Y sufriendo de amor Por eso un rey pobre Llevando día y noche Por eso un rey pobre Y sufriendo de amor En sus manos Llevando un recato Sin vestir a nadie Cuál es su dolor Si se caen Si se caen Las torres Más altas Por eso un rey pobre Por amor En sus manos